¡Hola! ¡Bienvenidos! Bienvenidas a Carmencita te visita, que es una sección que creé en 2019. 2020, por obvias razones, no las pude hacer. Y ahora, 2021, vamos a intentar volver a arrancarla. Pero antes, lo que les debía era hacerme mi propia visita a mi propio guardarropas, contándoles cuáles son mis prendas más nuevas, cuáles son mis prendas más viejas, cuál es la que más me gusta, la que más uso y demás. Así que hoy voy a hacer ese video que tanto les debía. Una declaración que me parece importante es que van a haber bastante ropa. Obvio que hay placares que tienen muchísima más ropa y hay placares que tienen mucha menos ropa. Solamente quiero hacer la aclaración que yo trabajo con la ropa. Entonces, además de ser algo que me sirve y me da utilidad, es mi herramienta de trabajo. Por lo tanto, probablemente van a haber un poquito más de ropa de lo habitual. Tampoco siempre trato de controlarla, realizo muchas ferias, hago circular mucho la ropa. Entonces trato de no acumular mucho, pero bueno, es mi herramienta de trabajo y van a ver mi oficina laboral mezclada con mi placar. Así que, si ya vieron las versiones anteriores de Carmencita te visita, ya saben cómo es. Si no las vieron, las invito a que lo vean. Hay una lista de reproducción especialmente creada con todas las que hice hasta el momento. No fueron muchas, pero están buenísimas. Y vamos a arrancar ahora mismo con esta sección. Si es la primera vez que estás por acá, mi nombre es Carmen. Y en Viva la Moda, que es mi canal, vas a encontrar un montón de contenido vinculado con moda. Así que no te olvides de apretar la campanita y suscribirte al canal para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo un video. Y además, si querés ver contenido diario, así como del día a día, looks y un montón de otras cosas, podés seguirme también en Instagram, en donde vas a ver muchas otras cosas, muchos otros contenidos y demás. Así que también te espero por ahí. Ahora sí, arrancamos. ¿Cuál es la prenda más vieja que tenés en el guardarropas? La prenda más vieja, tendría que mirar porque la verdad no tengo idea. ¿La prenda más vieja? No tengo tantas prendas muy viejas. Lo que me pasa es que tengo mucha rotación de prendas. Entonces, lo máximo viejo que puedo encontrar son prendas, no sé, de hace 4 años, 5 años, no más que eso. Entre ellas tengo esta bomber que me la trajo mi papá de viaje y tiene, no sé, tendrá 4 o 5 años, no más, tendrá 6 años. Que la amo, es muy versátil, funciona mucho. Este es un tapado que tengo hace 4 años o 3 años seguro y que también uso mucho. La clásica campera de cuero que ya repuse, tengo otra más nueva, pero esta la amo, aunque tiene cosas como que está media rotita en algunos lados y enganchada. Me sigue gustando, me sigue funcionando. Así que, nada, no tengo tantas prendas muy, muy, muy viejas. Creo que el máximo son 5 o 6 años para atrás, pero las sigo utilizando. ¿Cuál es la prenda más nueva de tu guardarropas? Dentro de prendas nuevas creo que tengo varias. De hecho, tengo una caja llena de cosas que tengo que hacer looks o que me acaban de ingresar porque me las mandaron para hacer unboxing o lo que sea, pero como de mi guardarropas personal, creo que la más nueva que tengo es un regalo navideño de mi mamá, que es una chomba, que es de Lacoste, que todavía no la usé. De hecho, tiene la etiqueta, tiene el cartón. Creo que esta es la más nueva que tengo y que ya me la verán en algún look. ¿Cuál es la prenda que más usas? La prenda que más uso depende un poco la época del año. En verano me gusta usar mucho una sola prenda, como tengo ahora, que es una prenda tipo un mono, un vestido, como una prenda que ya me vista. Y en invierno la prenda que más uso claramente es el jean. Y dentro del jean tengo varios modelos, pero el mom jean, como es el modelo que últimamente más estoy usando o los jeans que son un poquito más anchos. Este es uno que uso mucho, que es de Limay, que me encanta. Tengo varios modelos y el mom lo tengo en casi todos los colores que hay dando vuelta. Pero sí, creo que la prenda que más uso la mayor cantidad de tiempo es el jean y en este caso el mom jean. ¿Cuál es la prenda que más te gusta de las que tenés en el placar? La realidad es que tengo muchas prendas que me gustan. O sea, soy muy de seleccionar prendas porque las amo a primera vista. Así que tengo muchas prendas que me gustan. Hay algunas como que estás como más enamorada a ciertos momentos y hay otras que por ahí después te las olvidás. Tengo varias. Una es este vestido. Ahí va. Que se me va a caer todo. Que lo usé para año nuevo y que lo amo. Que es un vestido de reír y enloquecer. Que es una marca que hace cosas a medida con telas vintage o con telas retro. Y es un vestido mapamundi que me encanta y la forma del vestido, la estampa del vestido lo amo. Está bastante arrugado pero lo amo. ¿Qué otra prenda es de las que más me gustan? También me gusta mucho esta camisa de bicha retro. Que es una camisa cuadro que me hace acordar a cuando iba al jardín. No sé, me trae esas emociones. Y me gusta mucho. ¿Y qué otra prenda me gusta? Tengo muchas. Ah. Esta falda que es una falda de margaritas que me la compré en el viaje que hice el año pasado. No, el anterior a los países nórdicos. Y que cuando la vi me encantó y no paro de usarla. La amo. Es una falda midi que tiene un tajo. Que va con zapatillas. Va con todo. Así que creo que es otra de las prendas que me gusta mucho. Las prendas que me gustan mucho casi siempre son estampadas. ¿Cuál es el color que más usás o que más te gusta? Dentro de colores también soy de usar mucho color. Así como me gustan mucho los neutros. También me gustan mucho los colores más llamativos. Tuve una época muy fan del rojo. Y todo lo que sea rojo lo elegía. Y todavía tengo muchas prendas rojas. O sea, me gustan las camisas. Tengo pantalones rojos. Tengo faldas rojas. No sé si se ven a simple vista. Tengo vestidos. Monos. O sea, rojo tengo casi de todas las tipologías que voy dando vueltas. Tengo algo rojo. Pero también como que tuve una época de fan de los neutros. Entonces tengo muchas camisas blancas. De hecho, la camisa blanca para mí es un recontra básico de mi guardarropa. Pero bueno, creo que si tengo que elegir un color es el rojo o el amarillo. Quizás esos dos. Amarillo también tengo bastantes cosas. Tengo muchos suéteres, carteras. Tengo algunos vestidos. Tengo vestidos largos, vestidos cortos. Rojo y amarillo. ¿Cuál es el color que menos te gusta o el que más odias? Dentro de los colores me di cuenta que no soy de elegir mucho. Ni los azules marinos. Esos azules más apagados. Ni tampoco los grises oscuros. O sea, quizás sí un gris más claro, un gris melange, lo que sea. Pero un gris oscuro o un azul marino son colores que no tengo casi nada. No tengo nada. O sea, puedo tener un jean color azul, pero no tengo mucho azul marino así. Debo tener uno o dos ítems del guardarropa y eso que tengo muchas prendas. O sea que, poquitos. ¿Cuál es la tipología de prenda que más se repite? Creo que uso muchas tipologías de prenda. De ninguna tengo muchísimas. Pero la que más se repite puede ser el jean, como pantalón en general. El pantalón de jean tengo mucho. Pero también tengo muchas faldas tipo A, corte A. Faldas mini faldas como tipo A. Tengo varias. Tengo de cuero. Y también faldas midi. Que bueno, como mostré antes, son esta falda que llega un poquito abajo del tobillo. También tengo varios colores. Como que tuve una época muy fan. Y tengo estampadas de colores, rayadas. Tengo, creo que la falda midi. Después del jean se gana el puesto a la prenda que más tengo. ¿Cuál es el calzado que más usas? Dentro del calzado el que más uso definitivamente es el que tengo puesto y son las zapatillas. Uso zapatillas para todo, para toda ocasión. O sea, cada vez voy desafiando más las ocasiones en donde digo no dais un zapatilla y voy en zapatilla. Porque creo que la comodidad es clave para mi estilo. Así que creo que la zapatilla clara sobre todo es la zapatilla que más uso. Zapatillas blancas tengo varios modelos. Tengo la de fila que la compré hace varios años. Tengo una más deportiva. Tengo una más de cuero. Tengo otra con tachas. O sea, tengo muchas zapatillas blancas. Estas que no son blancas y son como más cremita que también las uso un montón. Y después también algunas que tienen otros detalles como marrones. Pero soy como muy de la zapatilla clara. Después también tengo zapatillas de colores, zapatillas negras. Pero bueno, la zapatilla blanca es como mi calzado. ¿Cuál es tu cartera favorita? Dentro de carteras tengo bastantes. Tengo algunas que uso siempre. O sea, que no me doy cuenta y las siempre la elijo. Una es esta mochila que es de Mishka. Que de hecho tiene el cierre roto y la sigo usando. O sea, tendría que mandarla a arreglar. Pero no me hagan ganas de llevarla a arreglar porque pienso que no la voy a poder usar. Entonces la sigo usando con el cierre roto. Después de este video creo que la voy a llevar a arreglar. La uso mucho porque me entra como la compu. Me entran un montón de cosas y va con todo. Después esta otra que también seguramente me la vieron un millón de veces. Que es de las pepas. Que es una carterita como cuadradita. Que también me sirve cuando no tengo que llevar muchas cosas. Y nada, el color blanco la verdad que hace que también funcione a la perfección con todo. Y le da como un toque de luz a todos los looks. Y... ¿Cuál más? No, y después tengo como la que salgo fija. Que es esta. Que es de Santa Clara. Que la uso bastante últimamente. Y por ahí si le quiero meter algún color. Voy con la verde. Esta que es cuadradita. Amarilla. O esta que también últimamente la estoy usando un montón. Que es de La Cuerda. Que es una marca de diseño local. Que me encanta. ¿Cuál es la prenda vintage o heredada que más te gusta de tu guardarropa? Prenda vintage o heredada. Puedo tener varias. Vamos a empezar con heredada. Heredada o robada. Esta que es como una camisa que es de mi mamá. Que creo que ella había pensado que la iba a dar o lo que sea. Y yo la agarré y la rescaté. Y no para usarla. Es como una camisa grande negra. Que me sirve de abrigo cuando hace calor. O sea, porque es finita. Y nada, me sirve mucho para la superposición de prendas. Así que la amo. Y cada vez que mi mamá me la ve me dice. No puedo creer que sigas usando esa camisa que yo le iba a dar hace mil años. Y bueno, me encanta. La amo. Y prenda vintage. Tengo varias. Una prenda vintage que me encanta. Es esta falda. Que es una falda midi. Para seguir confirmando que tengo muchas faldas midi. Es una falda que compré online. En una tienda vintage online. Y que me encantó. Me encantó el color. Me encantaron los detalles dorados. Que sea tablida en los costados y lisa en el centro. No sé. Dame. Me encantó. Es una de mis prendas vintage que tengo favorita. Esta es una prenda vintage. Que me llegó hace algunos días. Es de Montana. Es un Wrangler modelo Montana. Que está buenísimo. Es retro. Y el corte que es la bermuda. Que me parece que es un básico sobre todo para estas épocas. Y me encantó. Y otra prenda vintage que también me llegó hace poquito. Es esta. Que es este vestido. Que la estampa es espectacular. Y lo probé con un cinturón. Y me encantó. Son las dos del mismo. Son de Calo Vintage. Me estoy acordando. Así como vintage vintage. Más viejo todavía. Estoy pensando que tengo. Pero bueno. Creo que estas son las que tengo más presentes. ¿Cuáles son los accesorios que más usas? ¿O cuáles son tus accesorios favoritos? Dentro de accesorios tengo varios. De hecho todo este cajón es accesorios. Aros. Los tengo puestos así en cajitas. Como de herramientas. Creo que los accesorios como que más uso son aros. Pero los que más más uso son las argollas plateadas que tengo. Que son como mi básico. Re contra básico. Y creo que también forman parte de mi estilo. O sea me definen bastante. Pero uso mucho otro tipo de accesorios. O sea todo lo que es colitas. Uso mucho. Tengo varias. No uso tanto collares. A veces es por épocas. Anillos tampoco. Tengo algunos que otros. Pero es por épocas igual que brazaletes. O sea creo que los aros es mi accesorio favorito. Y sombreros. También va. Un tipo específico de sombrero que ahora se los muestro. Este es mi sombrero favorito. Uno de mis accesorios favoritos. Y que sobre todo en verano amo usar. Lo tengo así. Y después traté de conseguir otro como más liso. Que es este. Y también lo amo. Pero más sigo amando más al animal print. Pero bueno. Este también cumple la función. Así que creo que si pienso en accesorios. Aros y sombreros. Y algo de gafas de sol. Pero no tanto. O sea algún toquecito. Terminamos este Carmencita te visita. Mostrándote un montón de prendas. Y no voy a terminar sin antes hacer el desafío de tres looks diferentes. Como hice en todos los anteriores. Voy a autodesafiarme a armar tres looks. Que me piden muchísimo por las redes. El primero es look para una primera cita. Hace diez años que estoy de novio. O sea que cuando tuve mi primera última cita. No sé que me puse ya. Pero bueno. Voy a armar el look para una primera cita. Look para una entrevista laboral. Que es otro que me piden muchísimo. Y que siempre digo que es muy difícil buscar un look para una entrevista laboral. Porque existen tantos tipos de trabajo. Pero bueno. Voy a armar uno. Y el tercero que voy a armar. Ya que estamos en verano. Look para pool party. Que no deberían poderse hacer. O sea que no vamos a hacer look para pool party. Voy a hacer look para pileta o playa. ¿Sí? Así que voy con esos tres looks. Espero que les gusten. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este Carmencita se auto visita. Espero sus comentarios abajo. A ver cuál fue la prenda que más les gustó. Qué fue lo que no les gustó tanto. O en qué coinciden conmigo. Y que me cuenten abajo a quién les gustaría que vaya y les revise el placar. O sea. A quién de ustedes. O a qué influencer. O a qué persona que ustedes conozcan. Les interesaría que vaya y le pida permiso para revisarle el placar. Y preguntarles todas estas cosas. Espero que lo hayan disfrutado. Acuérdense de suscribirse si les gustó este video para recibir notificaciones. Activen la campanita. Y nos vemos la próxima. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.